este día nos vamos a dedicar a bendecir a un par de personas que encontremos en la calle gracias a un suscriptor tío julio esperemos que las personas no que nos encontremos pues las ponga dios en nuestro camino para que podamos bendecirlas en este día no es de nosotros es de parte de suscriptor tío julio que él nos ha dado una bendición nosotros vamos a compartir con esas personas excelente qué onda familia bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal este día nos vamos a dedicar a buscar varias personas no muchas que queremos bendecirlas gracias a un suscriptor que nos bendiga a nosotros y nosotros queremos compartirlo con ellos así que gracias a tío julio vamos a buscar a esas personas y en esta ocasión nos acompaña una amiga que es el canal se llama Uri en el salvador soy suscriptora de ustedes así que pueden buscarla en ese canal Uri en el salvador tiene varios contenidos ¿verdad? si tengo varios contenidos de salvador y sobrina del tío julio vamos a la descripción así es que acompañemos vamos a casi a comenzar después de irse a a venderse mamita papita o alguien que vendedores no también lo que encontremos así que aquí estamos en la calle voy a bajar un par de piernas vaya si tiene que ser así que aquí estamos en la calle sebo de coyote para darle ahí para hacer lo tuyo como le ha ido ahora le había leído bien o más o menos y todos los días se pone aquí usted a veces ah ok si y de donde viene usted de esa casa de poluca y tú viaja para acá yo lo dije ah con una señora ah ok vaya pero ya comió por qué pues y ya estuvo con las dos cucutitas vaya ahí como cuánto hacen el día aquí usted para irse vaya mire yo lo voy a dejar aquí para que ya la mano la descanse si el que le quiera dar que le vea vaya como pero guarde guarde lo que no esté viendo ahí lo venga a sacar no va cuídelo si yo sé que Dios la cuide hay que ir con eso echar unos platillos y mañana te caes un ratito no venga aquí a estar en el pueblo vea ahí queda como es que ahí le dejamos para la comidita oye pape va ya no y ganave ahí estamos pape los pipianes los pipianes a cuánto están a dolar a dolar aquí un dolar aquí también y los chipilines todos los vados dan a dolar lleva para los pilotos a dolar ahí está a comprar y llevar tu parte de pipianes y desde qué hora estás acá desde la mañana hasta que termina la tienda hasta que termina la tienda nada o menos vaya y pero tú no quieres pipianes no quieres pipianes ni tampoco chipilines chipilines vaya y entonces que quieres pues vamos a regalar aquí esto para que eche un almuerzo también a tu mamá ahí oíste gracias a un simbito que tenemos nosotros oíste y es con tu hermana y lo comparten entre todos nosotros aquí andamos en una dinámica para que se gane un par de pesos si está bien quiere participar le voy a dar una pregunta fácil vaya pero va a valer 5 bolas si me adivina 5 pesos esta me le dijeron a mi como a cuarto grado de qué color es el caballo blanco del Quijote blanco excelente anda ahí y yo dije negro ya te voy a estar pues hacerle otra si te ayunas a la otra le damos vaya vaya cuál cuál es la flor el nombre no sí la flor nacional de aquí de El Salvador bien hecho si es que la vende usted quizás ah pues anda bien mejor le vamos a dar eso y nos vamos a ir porque no nos va a quedar todo porque ella ya todo lo sabe para que ella eche un platillo de comida gracias gracias adiós adiós ay anda bien esta gente es que las preguntas que le están bien difíciles pero si este cuando me le diba estaba así cuando me le dijeron a mi negro dije yo negro dije yo negro sí cuál es el caballo de qué color es el caballo blanco del Quijote negro dije yo qué fruto pero pero como uno ya vieron hay de dólares y de 5 dólares y cuánto ha vendido todo el día mira Messi vaya está bien cuánto vale Messi 5 5 pesos mira ¿ya ha vendido o no? poquito poquito pero se vende Mario Frost diga esto es Cuba hay nueva mercadería que ha venido a 5 dólares a 5 pesos vale esto es la tendencia de ahorita ves la paga de ahorita 5 dólares vale esto va ya a 5 mire si usted te quiere hacer una pregunta dije que le querés participar de una dinámica aquí en la agenda ¿sí o no? ¿es fácil? ¿es fácil? sí diga ¿cuál es? vaya ¿cuál es el ave nacional de aquí de Salvador? el Torobón el Torobón ¿está seguro? sí ¿no es el Rope? no es el Torobón no a mí la chonta el Torobón ¿qué más alguna aquí? no pero como no le habíamos dicho ¿qué le íbamos a dar? es verdad ¿ya puedes hacerle la otra? ¿hacerle una bujo? vale ¿es uno de cuáles cargadores? ¿de cuáles cargadores? si nos adivinaste esta vez esa valía 5 pesos si nos adivinaste esta otra estamos a otros 5 pesos ¿cómo se llama quien encarga de dar los regalos de Navidad? Santa Claus pero mira, 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 mira cómo mueve la panza el Santa Claus está bueno vaya es más que lo ganaste gracias meten las pilas ahí con las pilas de otro lado vamos a ver vamos a ver con esas preguntas con esas preguntas no, hombre son muy difíciles sí vaya, ahí está ve con excelencia el más grande ¿cómo es el más grande? respeto madre ¿cómo es eso? 12 12 porque está barato es más caro ¿cuánto venden el día? ¿cuánto venden el día? más o menos para que le vaya bien algunos tiene dólares pero de ¿cuánto venden el día? le va bien nada la remesa no es solo una no es solo una no es cierto otro poquito ok pero mire de ganancia 15 pesos o por todo y la ganancia ¿cuánto le queda? la vamos a alivianar este mire este le va a comprar un plátano ¿cuánto le va a comprar? un plátano uno de estos en 10 dólares me lo va a vender ¿y por qué tan caro me lo va a vender? para que le vaya bien la ganancia y con el precio más ención y lo va a comprar en 10 dólares es el plátano es el plátano más caro que va a vender el plátano más caro mire aquí va a comprar una gran ganancia sobre este plátano y después ya he echado platos de comida para mi para mi para mi para mi para mi 18 no así estamos para amistad hay que mojarse el plátano esto lo va a hacer fresito un poquito creme pregolito mejor que ir allá porque no hay que comérselo hay que poner un cuadro y hay que poner el plátano más caro porque ellos no quieren comprarlo que pones del día hoy gracias madrita gracias 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 vas a ir a comprar porque te encargaron mango si vale dale compras el que esté más más tierno buena madrecita aquí andamos de compra y queremos comprar bueno queremos ver los precios cuánto valen los manguitos un dólar y dos un dólar y dos y esto un dólar y dos vaya vaya y cómo le ha ido en ese día dos que tres dos que tres y cuánto cuánta es la ganancia que hace usted en el día aquí para decir me fue bien mire cuando termino la venta me gano mis ocho dólares ocho dólares siete bolas cuando no se vende no gano nada no gana nada y de dónde viene usted cinco pero imagina que a veces se va solo con el trabajo nada más porque no da nada otro día está bien vaya y yo le llevo esta bolsita de mango a cómo es a los dólares y de qué clase de mango es es indio es igual a vos es como cuál es el brand el indio es de mía es que no es normal si es de mía vaya mire y si yo le llevo esta bolsita de mango en 10 pesos me la vende me la crees que me va a 10 pesos ah vaya por qué no me va a 3 mire mire esa va a ser la venta es la mejor venta que va a tener pero me da una bolsita porque quiero echar este plátano también porque no no llevo está bien así es buen trato para ustedes 10 pesos por eso si este es buen trato para ustedes si si pues es que no va vaya entonces le voy a llevar esta bolsita de mango en unos 10 pesos porque para que ahí por lo menos ya cuesta un mango ya sacó la ganancia ahí lo que ganan no la ganancia del día como dice que 8 pesos gana el día pero si termino la venta pero imagina que sin terminar la venta ya lleva los 8 pesos ajá si la termino va a ganar más entonces está todo un ratito aquí más y nosotros le vamos a comprar estos mango de unos 10 pesos para que vaya madrid es una bendición que que le ha caído ahora porque alguien que le gusta bendecir nos ocupó a nosotros como carrito mire y no y no y a 10 y entonces como ah pues llevarle este zapote otros 10 pesos entonces me vendes esa foto en 10 pesos pues si porque como para que para que no me dé cambio y que le quede mejor ahí está bueno hizo buena venta hoy es la mejor compra que es eso es la mejor compra que yo he hecho oye no ahí le va a multiplicar más porque como ya lo toqué lo va a vender todo gracias a usted por venderme tan barato va pues ahí estamos bueno buen comprador vos vos anda regateando excelente y así seguimos bendiciendo a más personas una por una nos encontramos gente que de verdad pues necesitaba sabemos de que no es mucho lo que nosotros les andamos dando pero lo poco que es y sabemos que es de mucho para ellos también agradeciéndole a tío Julio porque por su gran corazón y por lo bondadoso que es tuvimos la oportunidad de poder seguir haciendo este video así es de que le agradecemos a él le agradecemos también a Dios porque por habernos puesto en el camino y regalarle a esta gente y es poco pero dando es como recibimos y aquí con esta imagen le vamos dando fin a este video este dándole gracias a tío Julio por permitirnos y por usarnos como medio de transporte para bendecir a esta gente gracias a Uri también ella tiene su canal ahí pueden buscarla espero este video les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal para que más personas nos conozcan compártanos y nos vemos hasta la próxima y nos vemos